Vamos a plantear zonas deportivas con determinados módulos que puedan dar servicio a los propios clubes deportivos que así no las han solicitado. Podamos hacer un pliego que recoja y por lo tanto consigamos que los chiringuitos, dentro de las posibilidades puramente geográficas y desde un punto de vista también de la climatología, puedan estar durante todo el año. Y que sobre todo la playa tenga una capacidad de generar, a través precisamente del liderazgo del ayuntamiento, la organización de eventos, que tenga un uso durante todo el año. Entendemos que esto es una iniciativa que acompañada, como la que presentamos ayer, desde un punto de vista industrial, desde un punto de vista tecnológico o la que vamos a presentar próximamente en materia cultural, que acompaña al paquete de medidas turísticas, entendemos que son en estos momentos iniciativas que van a incentivar precisamente el mantenimiento de puestos de trabajo, la generación de nuevos puestos de trabajo y sin duda el que podamos diversificar el tejido económico de la ciudad de Cádiz.